¡Se están llevando a la edesma! ¡Se están llevando a la edesma! ¡Se están llevando a la edesma! ¡Dionación! ¡Estamos en dictadura! ¡Dictadura! ¡Estoy en mi edificio! ¡No me tienes que cerrar! ¡Se están llevando a la edesma! Si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió. Porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Estoy en mi casa, todavía estoy preso. Aquí están los grilletes que me pusieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!